Y trabajando también en la planeación de todo un esquema integral de seguridad que permita apoyo y vigilancia tecnológica, más herramientas de trabajo, que nos permita en conjunto a las diversas fuerzas policíacas trabajar coordinadamente en lograr y tener más éxito en la manera en la que se otorga y se ofrece la seguridad. Y por supuesto también lograr un cambio en la forma de ejercer la justicia en el Estado.